Gracias, señora presidenta. Señor presidente, España está viviendo en Cataluña en los últimos 40 años la peor crisis de la dictadura, de la democracia, perdón, de esos 40 años. ¿Qué medidas va a tomar su gobierno para abordar precisamente la situación política en Cataluña? Muchas gracias, señor presidente. Silencio. Muchas gracias.